Música Joaquín Ospina es entrenador personal y hoy nos saluda desde el complejo deportivo de la Villa Olímpica que nos enseña a tener hábitos saludables pero de una manera bastante personalizada ¿Qué tal? Buenas noches, estamos acá felices aprendiendo deporte personalizado Bueno, buenas noches, muchas gracias por visitarnos el día de hoy Como tú lo dices, acá en la Villa Olímpica ahora estamos manejando este grandioso proyecto que es un proyecto totalmente diferente, digamos, a lo que se viene trabajando en aquellos gimnasios Acá estamos trabajando crossfit, lo que se llaman ejercicios funcionales al aire libre Como ven acá no utilizamos máquinas, sino venimos a trabajar con nuestro propio peso corporal utilizando ya algunos elementos y a divertirnos, que es la idea Profe, si el alumno es juicioso, ¿en qué momento empieza a ver los cambios positivos en su cuerpo? No, estos ejercicios la verdad se nota el cambio en muy poco tiempo Como te digo, acá trabajamos más con la resistencia de nosotros mismos Lo que hacemos es tonificar el cuerpo, acondicionarlo, mejorar la estructura de nuestro cuerpo para poder, digamos, llevarlo a la vida cotidiana Pero es, digamos, es variable Hay personas que hay que primero estudiarlas, qué se necesita si hay que tonificar, si hay que bajar de peso y así mismo, pues, plantear el entrenamiento para ellos ¿Recomiendo alguna dieta, por ejemplo? ¿O se le abre uno más el apetito y ahí es cuando viene el desespero? Claro, eso da muchas ansias de comer más pero hay que tener cuidado en eso, no es dejar de comer es aprender a comer, saber que le podemos brindar a nuestro cuerpo para mejorar nuestra resistencia y la apariencia física Muchos dicen que es dejar de comer y que no podemos comer grasa No, la grasa la podemos comer, con eso botamos la grasa Lo que nos mata mucho es el tema del azúcar Entonces, hay que bajarle un poco a eso saber que en las noches, pues, no podemos de pronto lo de la harina, bajarles un poco a todo pero no es dejar de comer ¿Los horarios? Porque los alimentos están felices con esta nueva técnica, es bonito ya no necesitamos como esas máquinas tan pesadas y riesgosas a veces Sí, sí, acá lo que más prima, pues, es el cuidado de las personas como te digo y como puedes ver acá los elementos que utilizamos son de cuidado pero trabajamos, digamos, ejercicios donde vamos primero a cuidar nuestra estructura corporal para así poder brindarles un trabajo a las personas Ahora estamos manejando tres horarios trabajamos de 5 y 10 de la mañana a 6 y 20 el segundo grupo llega de 6 y media de la mañana a 8 de la mañana y en la noche estamos trabajando de 7 y media pm a 8 y 50 Todas las clases son planificadas todas las clases son grupales todas son diferentes, que es lo chévere de eso que podemos variar el trabajo y así mismo moldear nuestra figura y divertirnos, porque a eso vinimos a entrenar Es lunes a viernes, es ese horario Profe Joaquín, muchas gracias por permitir, pues, estar en una de sus clases aquí, Teberinoquia, la imagen de nuestra región y a continuación las opiniones de quienes ya han visto sus resultados Hola, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué tal los entrenamientos? Uy, no es primera vez, pero estoy muy cansado Estar estrenando hoy ¿Entrenamientos? ¿Su nombre? Álvaro ¿Qué tal los entrenamientos? Súper ¿Cuánto lleva? Cuatro meses ¿Cómo se ha sentido? Genial, ¿ha visto los cambios? Sí, bastante ¿Cuánto pesa y cuánto pesa ahora? Pesaba como en 87, estoy en 83 Bien, muy bien Gracias ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Jenny León ¿Qué tal esa técnica de ejercicio? Buena, excelente ¿Cuánto lleva? Desde julio ¿Y qué tal los cambios? Bien, para bien, excelentes Vamos a interrumpir por acá Hola, ¿qué más? ¿Cómo se ha sentido los entrenamientos? Buenas noches Muy bien ¿Cuánto tiempo? Desde abril ¿Y cómo se enteró? Pues conocimos a través de un familiar Alguien cercano, sí señor ¿Qué tal? ¿Recomienda este tipo de ejercicio? Muchísimo, bastante Pues como ustedes se pueden dar cuentas al aire libre Pues la exigencia es como a nivel personal Pues se trabaja con las capacidades que puede dar cada uno Se va mejorando con el tiempo Muy, muy buen, muy buen trabajo Muy buen ejercicio Gracias Tatiana Vamos por acá a interrumpir a otros deportistas también Hola, ¿Su nombre? Mucho gusto Duber Forero ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo entrenando? Tres semanas ¿Y ha notado el cambio en tres semanas? Uy, sí, claro Totalmente ¿Cómo tomó la decisión de empezar a hacer ejercicio? Por salud Más que todo por salud, sí Muy sedentario Entonces Es una Buena manera de ejercitarnos Gracias Por acá Hola, ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Tú estás delgada? ¿Estás light, pero quieres tonificar? Sí, claro ¿Cuánto tiempo? Tres semanas también ¿Y ya ha notado el cambio? Sí Ya al menos Más resistencia Gracias Dayana Linares Es una de las antiguas De las que ha estado bien juiciosita Desde que empezaron los entrenamientos en la vida olímpica ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Eres un ejemplo a seguir de los compañeros? Sí, señora Pues no empezamos en realidad acá Empezamos fue abajo en una cancha del batallón Allá fue donde iniciamos Y luego ya nos pasamos para acá Allá duramos como dos, tres meses ¿Cuánto pesabas? 70 kilos Pues en el momento voy en 60 Dándole duro al ejercicio Pues vengo todos los días a entrenar con Joaco Es mi entrenador, súper chévere Porque es al aire libre ¿Y haces alguna dieta? Sí, obvio Me cuido de la alimentación Pues trato de no comer cuando vengo a hacer el ejercicio Pero igual el ejercicio es súper bueno Me gusta porque es al aire libre Y no estoy en un gimnasio encerrada todo el tiempo ¿Estás perdiendo grasa? Tonificando Y lo más importante es que tengo mucha Más actividad física Mi rendimiento es mucho más Cada día doy más y más Pues Joaco todo el tiempo me está exigiendo Felicitaciones Muchas gracias Que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!